Hola a todos, espero que estén muy bien. El día 23 de abril realizamos nuestro encuentro virtual a las 3 de la tarde. Para de pronto los que no pudieron estar, aquí va la lectura del cuento que hicimos. El cuento se llama Dorotea y Miguel. Al parecer son dos hipopótamos y vamos a ver qué pasa con estos dos hipopótamos. El caballero y la princesa. Dorotea y Miguel son muy buenos amigos, casi todo el tiempo. Un día leyeron un libro que se llamaba El caballero y la princesa. Juguemos, dijo Miguel, yo seré el caballero y tú la princesa. Sí, exclamó Dorotea. Vamos a ver qué pasa con estos dos hipopótamos, con Miguel y Dorotea. Si juegan o no juegan, ¿ustedes qué creen? Te salvaré de los malos, de acuerdo, dijo Miguel. Pues no me parece que hay de malo en que la princesa salve al caballero. Discutieron y discutieron, hasta que finalmente Miguel dijo, no quiero jugar más contigo. Bien, dijo Dorotea y se fue a casa. ¿Será que estos dos amigos, que les gustaba mucho compartir tiempo juntos y todo el tiempo jugaban, no van a volver a jugar nunca? Vamos a descubrirlo. Miguel estaba dispuesto a divertirse, aunque estuviera solo. Pintó qué, muchos dibujos. ¿Quién necesita a Dorotea? Dijo, leyó un libro de insectos catorce veces. No estoy aburrido, dijo. ¿Quién la necesita? Luego, se le ocurrió la idea y dijo, le mostraré a esa Dorotea, pensó Miguel. Puedo jugar solo al caballero y la princesa. Voy a pelear contra todos los malos y salvar a nuestra princesa, les anunció el caballero Miguel a los súbditos del reino. Galopó por el campo de batalla. Peleó con valentía contra los malos y salvó a la princesa, que en realidad era un tronco. Pero el tronco no dijo ni una palabra. Deberías decirme, gracias por venir a rescatarme, apuesto caballero. Dejó caer al tronco al suelo y suspiró. Eso es exactamente lo que diría Dorotea. No, yo no te diría eso, dijo una voz detrás de un arbusto. Te diría, ¿por qué te demoraste tanto? Era Dorotea disfrazada de princesa. ¡Dorotea! Gritó Miguel. Me alegra verte. No, Miguel, dijo Dorotea. A mí me alegra verte. ¿Es tan aburrido jugar sola? ¡Ay, qué creen! El resto del día jugaron y tomaron turnos en salvarse el uno al otro de los malos. Luego, el caballero Miguel y la princesa Dorotea galoparon de regreso al reino juntos y jugaron felices para siempre. Bueno, casi todo el tiempo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora, ¿qué tal si tú dibujas a la persona con la que imaginarías estar jugando? Hasta los buenos amigos a veces se pelean, pero al final y al cabo terminan otra vez juntos. Adiós.